Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marina, Santiago, ¿cómo van? Saludos también al resto de la gente que está en la mesa. Mirá, hay varias cosas para charlar sobre esto y a lo mejor estar ahora, estas semanas afuera, también te da un poco de perspectiva sobre el asunto. A mí me parece que estamos como sufriendo una especie de síndrome kirchnerista al analizar todo esto, que es que estamos poniendo en duda la realidad. Esta gente se escapa de la cárcel y ahora los culpables somos los que le hicimos la nota o es Carrió, y acá hubo hechos concretos declarados ante la justicia que indican otra cosa. Yo quería en este comentario breve refrescar un par. Hablamos de hechos. ¿Cuál fue el primero de estos hechos que ustedes recordaban recién? En una entrevista en la cárcel, el entonces detenido Martín Lanata nos dice a nosotros que Aníbal Fernández, a quien reconoce con el alias de La Morsa, es el jefe de la banda de narcotraficantes vinculada a la efedrina. Esto es un hecho. Esto sucedió y Martín Lanata lo dijo en cámara. Luego, como recién decía Nico, lo ratifica ante la justicia. Aníbal Fernández en ese momento grita, patalea, llora, insulta, dice que me va a hacer un juicio y nunca lo hizo. Nunca, al día de hoy, son acá las 6 y 10 de la tarde, yo he recibido ninguna demanda de Aníbal Fernández con respecto a esto. O sea, hizo una especie de show para tratar de despegarse del asunto, dijo que Lanata no lo conocía y demás. Lanata declara todo esto. Empezaron las especulaciones, si lo habíamos hecho por una cuestión política, si esto era una operación, etc. Esta nota se gestionaba vía, en principio, Rodrigo Alegre desde casi 3 meses antes de la elección. Ustedes lo saben igual que yo, nuestro trabajo es así. No podemos estar mirando cuándo hay una elección. Cuando en realidad sucede, sucede. Con independencia de lo que pase a nivel electoral.